Esas palmas conmigo Cuantos redimidos hay en este día A ver los redimidos en un grito de jubilada Redimido, redimido de la muerte Porque Cristo ya murió por mí Redimido de la pobreza Porque Cristo se empobreció por mí Redimido, redimido de la muerte Porque Cristo ya murió por mí Redimido de toda enfermedad Porque Cristo la llevó por mí Él envió su palabra y me sanó Y me libró de la ruina Cristo llevó en sí toda maldición Y me regaló eterna bendición Redimido, redimido de la muerte Porque Cristo ya murió por mí Redimido de la pobreza Porque Cristo se empobreció por mí Redimido, redimido de la muerte Porque Cristo ya murió por mí Redimido de toda enfermedad Porque Cristo ya llevó por mí A ver que se escucha Él envió por mí Él envió su palabra y me sanó Y me libró de la ruina Cristo llevó en sí toda maldición Y me regaló eterna bendición Alabanza al cordero que nos redimió El lugar del infierno en los premios Pagando el precio de muerte y muerte de cruz Ya no andas en tinieblas, más bien andas en luz Heredero y coheredero De todas las promesas desgaradas Pobre si era dueño de riqueza Bendición tras bendición Si lo declaraste con tu boca y corazón Tenemos el poder para reprender Atacar, derrotar, acabar al enemigo Victoria tras victoria Se nos entregó Se oyó fuerte pero él no se engendró Esferma divino Real sacerdocio Más santa nación Eres dueño de la salvación Por la santa redención Redimido 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 Porque Cristo Ya murió por mí Redimido De la pobreza Porque Cristo Redimido Redimido De la muerte De la muerte Porque Cristo Ella murió por mí Redimido De toda enfermedad Porque Cristo Ya llegó por mí Él envió su palabra Y me sanó Y me libró De la ruina Cristo llevó En sí Toda maldición Y me regaló Eterna bendición Él envió su palabra Él envió su palabra Y me sanó Y me libró De la ruina Cristo llevó En sí Toda maldición Y me regaló Eterna bendición Y me regaló Y me regaló Eterna bendición Y me regaló Eterna bendición A ver todos aplaudiendo Arriba Venga Redimido ¿Cuántos tienen la victoria en ese día? ¡Eh! Aleluya Tenemos la victoria En Cristo Jesús Tengo mi libertad Por siempre Quitaste mi pecado Disfruto nueva vida Que me has dado La vida en abundancia Justicia por tu gracia Que por amor me entrego Como tengo Mi libertad Por siempre Quitaste mi pecado Disfruto nueva vida Que me has dado La vida en abundancia Justicia por tu gracia Que por amor me entrego Que por amor me entrego Como todo a ti Mi salvador Mi sanador Eres el que provee para mí Mi redentor Mi amigo y Dios Que en ti confío Y confío siempre Mi señor Tengo mi libertad por siempre, quítase mi pecado Disfruto nueva vida que he asado, la vida en abundancia Justicia por tu gracia, que por amor me entrego Tengo mi libertad por siempre, quítase mi pecado Disfruto nueva vida que he asado, la vida en abundancia Justicia por tu gracia, que por amor me entrego Mi salvador, mi sanador, eres el que provee para mí Mi redentor, mi amigo y Dios, en ti confío siempre en mi Señor Mi salvador, mi sanador, eres el que provee para mí Mi redentor, mi amigo y Dios, en ti confío siempre en mi Señor Tengo mi libertad por siempre, quítase mi pecado Disfruto nueva vida que he asado, la vida en abundancia Justicia por tu gracia, que por amor me entrego Tengo mi libertad por siempre, quítase mi pecado Disfruto nueva vida que he asado, la vida en abundancia Justicia por tu gracia, que por amor me entrego Mi salvador, mi salvador, mi salvador, eres el que provee para mí Mi redentor, mi amigo y Dios, en ti confío siempre en mi Señor Mi salvador, mi salvador, mi salvador, eres el que provee para mí Mi redentor, mi amigo y Dios, en ti confío siempre en mi Señor Tengo ¡Gracias!